La selección argentina está a nada de presentar su próxima lista y hay novedades, ausentes futbolistas que no estarán, europeos que quedarán afuera y te voy a contar la lista tentativa, lo que se sabe de momento, la fecha, de cuándo saldrá y el acuerdo que debe haber con Mascherano para presentar la convocatoria Bienvenidos a un nuevo video en el canal, gracias por acompañar en el último contenido, veo que les gustó bastante, por los comentarios uno lo puede notar Estaban todos bastante serenos con el gran problema que tiene la selección argentina, los noté muy tranquilos comentando realmente, con mucha esperanza Comentarios sobre verdulerías y mucho mucho más, así que gracias Hoy toca hablar de la lista de la selección argentina, así que vamos a repasarlo en 5 puntos El primero, los ausentes, quienes no podrán estar, ya tenemos confirmados dos, uno es Marcos Acuña Había vuelto, nos alegramos, estuvo incluso en un Notas del fin de semana, en la sección semanal donde repasamos los rendimientos Recuerden, mañana tenemos 11 ideal, donde les voy a contar cómo viene el acumulado de eso, los mejores jugadores de la temporada de momento Y por supuesto el 11 ideal del mes que termina hoy, hoy es 29 de febrero, creo que es la primera vez en la historia del canal que hago un video un 29 de febrero Y claro, Acuña volvió, la rompió, tuvo un buen partido con Sevilla e inmediatamente se volvió a lesionar Es algo que lo va a sacar no solamente de Sevilla, sino que si no mejora Veo difícil que Acuña se mantenga en la selección más allá de la Copa América Incluso te diría el certamen internacional, ojo ahí porque tiene ausencias casi constantes en su equipo Ahora sufrió una lesión miofacial en el recto anterior del muslo izquierdo A casi un mes de la convocatoria es difícil que esté Lisandro Martínez también es otro que viene sufriendo lesiones Lamentablemente es de una mala leche increíble porque se lesionó ahora, tuvo un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha En español, dos meses afuera ¿Quiénes lo pueden reemplazar? Te voy a contar en el ítem número 4 Porque ahora tenemos que hablar del segundo lugar Porque de momento esos dos son los únicos ausentes Pero otra ausencia podría ser la de Juan Foyt Recordemos, jugó apenas 16 partidos en 2023 Fue intervenido quirúrgicamente a fin de año y no se sabe cuándo será su vuelta Podría haber más, podría haber europibes que no estén ¿Por qué razón? Hay que hacer un acuerdo con Mascherano Habrá una gira sub-23 por México, todavía no están confirmados los partidos amistosos Pero la selección de cara a los Juegos Olímpicos tendrá una convocatoria Principalmente del medio local, jugadores de Estados Unidos y claro, de ligas limítrofes O sea, futbolistas americanos Pero además podría incorporar a europibes que ya son tenidos en cuenta para la selección La idea es que algunos de ellos estén en los Juegos Olímpicos ¿De quiénes estoy hablando? Tiago Almada, que si pueden lo quieren para los Juegos Olímpicos Alejandro Garnacho, Facundo Bonanote Dos nombres que ya son parte de la selección mayor Incluso Facu Bonanote ha sido titular alguna vez ya con la selección albiceleste en un amistoso Garnacho es cada vez más convocado Y Matías Soulet, un apellido que está siendo uno de los grandes de la temporada argentina Y la verdad merecería una convocatoria a la mayor Pero si ese acuerdo con Mascherano implica la convocatoria de algunos nombres Que pueden estar en París 2024 ¿Quién te dice que nos perdamos la oportunidad de disfrutar algunos europibes? No serían los únicos, hay más Estará también Luca Romero de recientes grandes rendimientos y golazos en Almería Así que hay que ver cómo delimitan, digamos, Mascherano y Scaloni Hasta acá convoca vos, hasta acá convoco yo La verdad hay que esperar Pero de momento es lo que se sabe Mascherano pedirá a algunos jugadores Aprovechará que los deben ceder sus equipos Y ya empezarán a tramitar esta posibilidad Sabiendo que los que estén en la Copa América Difícilmente estén en los Juegos Olímpicos O sea, salvo un apellido que es Leo Messi El resto es muy pero muy difícil que estén los dos certámenes Principalmente entendiendo que se perderían bastantes semanas De su trabajo en clubes Y también que se perderían la pretemporada con sus respectivos equipos Así que el sueño, por ejemplo, de Enzo Fernández Está casi descartado En el número 3 te voy a contar la fecha ¿Cuándo sale la lista? Muchos me preguntan esto cuando se acerca una nueva convocatoria Bueno, lo que se sabe es que la lista no saldrá antes del 15 de marzo Yo te diría que está entre el fin de semana próximo Este no, el otro Y la semana siguiente La semana del 10 Así que atenti a esos días Porque vamos a estar a full con el canal Te invito a suscribirte, claro Te invito a activar la campanita Que es fundamental para que te avise de nuevos videos Porque gracias Llegamos a los 128 mil Estoy re contento Gracias a todos los que se sumaron Como digo siempre Es una herramienta clave para ese numerito Ir a las marcas y decirle Che, mirá la mucha gente que tengo en el canal Bancame, dame plata Dame auspicios Y dame entrevistas Es la mejor manera Así que si quieren que este canal crezca Suscríbanse, denle un like Y banquen como siempre Gracias Así que tenemos la lista Entre lo que es el 9, 10, 15 de marzo Por ahí vamos a tener una convocatoria Aparte hay otro detalle no menor Se confirmó que para la Copa América Deberemos convocar 23 apellidos nada más Se terminó la era de los 26 nombres Se mantienen los 5 cambios Pero no se mantiene lo de la lista Así que tendremos más acotado todavía La selección de nombres Yo la verdad que en Escaloni confío siempre Porque para mí es mejor seleccionador que entrenador Y es mucho decir Porque es un gran entrenador Pero la verdad que En materia de selección de futbolistas Siempre se lucieron El cuerpo técnico de Samuel, Aymar Escaloni, Pustamente Siempre se lucieron en cuanto a La convocatoria de apellidos Saben muy bien a quiénes llevar A quiénes no Qué tiempo dar de minutos a un juvenil Cuándo dejarlo afuera Es una maestría No muchos son grandes seleccionadores En el futbol de selecciones Y es algo importantísimo Casi tanto como hablar a la hora de entrenar al equipo Número 4 Nuevos apellidos Esto es muy importante Envuelve Guido Rodríguez Un mediocampista que ha estado presente En la última convocatoria con Betis Pero que después se lesionó varias semanas Venía siendo una de las grandes figuras del equipo español Al igual que Petzela, su compañero Pero hace ya varias semanas Se lesionó Quedó afuera Esto pasó después de la última convocatoria Contra Uruguay-Brasil Que terminó con derrota Contra la selección de Bielsa Y una victoria histórica Con gol de Otamendi Frente a los brasileños Así que Guido Podrá estar presente Si así lo quiere Escaloni Está a disposición Otro que vuelve Para la alegría de muchos Es Ezequiel Palacios De enorme rendimiento En uno de los mejores equipos De Europa Es tan bueno el Bayern Leverkusen Que aún faltando Palacios Siguió ganando todo Y hoy está a nada de hacer Que echen al técnico de Bayern Múnich Javier Alonso confirmó Que quiere estar una temporada más en el equipo Veremos si esto se confirma Pero Palacios El jugador de 25 años Fue una de las grandes figuras De toda la primera rueda Y se lesionó Tuvo una lesión muscular En el muslo derecho Que le impidió jugar Durante 5 semanas De hecho Este próximo domingo Podría sumar minutos Ya nuevamente Así que para el lunes Seguramente lo tengamos en cuenta En el próximo Notas Del fin de semana Otro apellido Del que ya estaría disponible Es Rulli A ver Rulli tuvo su lesión En el hombro Recuerdan Ha estado ausente Durante mucho tiempo Y después estuvo ausente ¿Cuál es el gran tema con Rulli? Que viene siendo suplente En los equipos Jans Ramas Que es un arquero alemán De 22 años Viene siendo titular Del Ajax No es mucho elogiar De los primeros 3 equipos De la Eredivis Y de Holanda Ajax es el segundo Más goleado O sea Tiene 43 goles Recibidos En 23 partidos Así que tampoco Lo está haciendo espectacular Pero claro Rulli viene recuperándose Y no suma minutos Así que Veremos ahí Porque es un puesto Bastante cargadito De opciones Tenés a Gazzaniga Tenés a Walter Benítez Tenés a Ledesma Todos compitiendo Y queriendo llegar Incluso Tenés a Fatura Brown Diciendo que no se siente Menos que nadie Así que incluso Desde la liga local Hay quienes se candidatean Para la posición No sé qué opinás vos Y hay dos apellidos Que están siendo Sondeados por Scaloni Uno ya se los conté Hace varias semanas Algunos se rieron Pero era información Alan Varela Está siendo seguido Muy fuerte Por la selección argentina Incluso se habla De una posible Llegada a Liverpool Yo tomaría Con pinzas esto Esperaría bastante Por eso no hice vídeo La verdad Estoy esperando A ver Alguna información oficial Se sabe Que un mediocampista Argentino Podría llegar Hace tiempo A Liverpool En su momento Buscaron a Enzo Fernández No se les dio No confiaron No apostaron por él Y ahora se habla De Alan Varela Un mediocampista Que la viene rompiendo Toda en el Porto Que está siendo Muy querido por sus hinchas Que está teniendo Cada vez un mejor pasar En la liga portuguesa Una liga Que varios argentinos Convocados de la selección Tienen presencia ahí Otamendi Di María Son varios E incluso ha tenido La presencia De Enzo Fernández Jugando de muy buena manera En Benfica Poco tiempo Pero muy bien Veremos Si Alan Varela Es una alternativa Y otro es Tati Castellanos En su momento Ya había sido Preconvocado también Al final no quedó En la lista definitiva Tiene 25 años Es un mediocampista ofensivo No es una enorme temporada De Tati en la Lazio La verdad es que Promedia 44 minutos Por encuentro Fue apenas 9 veces titular Pero quien puede hacer Las veces de mediocampista ofensivo O delantero Tiene un gran pasado En Girona Todavía no logró Asentarse en Lazio De hecho viene de jugar 15 minutos Contra Bayern Múnich 15 minutos Contra La Fiore Apenas media horita Contra Torino Pero según información De Gastón Edul Periodista de Tais Sports Podría llegar a estar En la convocatoria Y número 5 Les voy a dar Mi lista tentativa De momento Para mí Walter Benítez Dibu Martínez Los dos arqueros El segundo El primero Ahí empiezan las dudas Para mí Rulli Podría estar en la lista Y completaría Armani Sí, cuatro arqueros Es algo habitual En Scaloni El caso de Gazzaniga Me hace dudar O sea, elegiría a Rulli Elegiría a Armani O elegiría a Gazzaniga De esos tres Van dos Montil y Molina Se mantienen en el lateral En lo que es la saga central Tenés la presencia De Cuti Romero De Nicolás Sotamendi De Pezzella De muy buen nivel en Betis Y de Martínez Cuarta Que está cada vez mejor En Fiorentina Incluso goleador ¿Estará Facu Medina Ante la ausencia De Lisandro Martínez? En el lateral izquierdo Tailea Fico estará Pero también Francisco Ortega Para mí va a llegar El futbolista Que está actualmente En la liga de Grecia En el Olimpiakos Reemplazando a Acuña El medio es lo más jodido de armar Tenés muchas alternativas posibles Paredes, Guido, Enzo Palacios Macalister Y atente a esto Porque Lo Celso No viene jugando Lo mantendrá Hará una mini renovación El técnico Probará nuevos apellidos Y ahí entran las posibilidades Alan Varela Por ejemplo Estará Tati Castellanos Sabemos bien Que en la parte ofensiva Tenés a Dybala en muy buen nivel Di María en muy buen nivel Leo Messi por supuesto Juli Lauti Nicolás González Los europibes En duda Sabemos que tiene que arreglar Con Mascherano A ver a quienes convocan Cada uno Garracho Thiago Almada Matías Soulet Facu Bonanotte Y una pregunta Estará Lucas Beltrán El 9 que viene probando Scaloni Sin sumar minutos Porque Beltrán Fue convocado en varias ocasiones Pero quedó siempre fuera del banco ¿Estará presente? De momento Esos son los apellidos Que podrían llegar a estar No doy precisión Es decir Esta es la convocatoria Porque faltan todavía Dos semanas Diez días Para presentarla Así que Hay que ver Si no hay algún lesionado Si hay alguno que no baja el nivel Y decís Bueno Tal vez este se puede llegar a meter De momento Es una lista tentativa No sé qué opinás vos Pero es lo que se sabe Muy pronto Nos vemos con más novedades Mañana con 11 ideal El fin de semana Con más videos Y el lunes con el notas Del fin de semana Gracias por la banca Los espero Con mucho más material Activen la campanita No se olviden de eso